Buenas tardes, Néstor, bienvenido primero que nada, bueno, esperar que todo sea bueno para ti acá en Wanderer. La llegada, cómo se provoca, cómo se da, qué opinas de llegar a Wanderer? Bueno, creo que estoy bastante emocionado, agradecido a Dios primeramente por esta oportunidad y creo que vengo a aportar, me han tratado de la mejor manera, me han recibido muy cariñosamente, les estoy muy agradecido y creo que me estoy adaptando al grupo de manera rápida, de manera también muy segura, que el técnico se sienta seguro con mi llegada y de verdad estoy muy agradecido con la directiva y todos juntos. Ahora, en cuanto a tus características, ¿qué nos puedes decir de lo que es Néstor Calenón? Bueno, creo que me caracterizo por ser un jugador explosivo, rápido, verdad, mi pasaje por fuera es bastante intenso, suelo llegar al área de mi equipo como al área contrincante bastante rápido, mis recorridos son importantes y bueno, intento ayudar siempre a mis compañeros, soy una persona que habla, soy amigo antes que jugador y espero que se sientan tan emocionados como yo estoy con ellos. Supiste, bueno, que anteriormente también hubo un compatriota tuyo acá en el Wander, ¿qué opinas, qué mensaje también dejas de lo que te pueden percibir tus compañeros de tu compañero anterior? Bueno, creo que el venezolano se caracteriza por ser muy buena gente, verdad, muy amigo y Reiner es una muy buena persona, una persona bastante humilde, sencilla y sé que le fue muy bien acá y le mandamos saludos y esperemos que los compañeros se sientan tan cómodos como él, como conmigo. Finalmente, ¿qué te pareció el equipo? Lo pudiste ver en Quillota el día sábado, usted estuvo presente en la tribuna, ¿qué te pareció lo que viste de tus compañeros? Sí, he estado bastante emocionado, de hecho quería jugar, me pareció un equipo bastante intenso, el entrenador es bastante exigente, eso es bueno porque el jugador siempre se limita a jugar al máximo y siempre vas a mejorar sí o sí, tienes que manejar un poco las ansias porque el entrenador es exigente y no te puedes cohibir con él y bueno, creo que estoy llegando a un gran equipo, estoy muy emocionado, ilusionado y no tengo otra cosa en mente que no sea subir el equipo a primera. Néstor, hola, buenas tardes. Buenas. Preguntarte por qué venir a Santiago Wander, tú venías de ser titular en tu equipo, venías de jugar torneos internacionales, ¿cuál es la motivación de llegar a Santiago Wander, un equipo que más allá de la historia y de lo importante que a nivel nacional hoy día está en primera vez? Bueno, creo que todo se dio, sinceramente para que un jugador llegue a otro club se tienen que como que alinear los planetas, representantes, jugador, club y todo se dio para acá perfectamente y yo soy muy fiel a Dios y creo que donde me pone yo voy a estar de la mejor manera y pienso que tenía bastantes oportunidades de salir al fútbol colombiano, a otros equipos acá en Chile, pero se me dio para acá y estoy muy contento, estudié su club, sé desde que llegó Reiner acá, que es un club grandísimo, de verdad estoy demasiado ilusionado y espero dar un buen papel acá y que todos se sientan contentos con mi llegada. Bueno, tal como te lo decía el colega, la imagen que dejó Reiner acá es muy buena, hay muchos recuerdos de él más allá de que en su momento era un jugador desconocido cuando llegó, ¿hay algún tipo de presión en lo personal para ti? Bueno, la primera presión que tengo es conmigo mismo, ¿no? Primeramente, ya desde lo secundario es las personas, pero mientras me sienta bien conmigo mismo, sé que las cosas van a salir bien, intentando ser un ejemplo para las personas que nos ven, sean los más chicos y los más jóvenes de acá, porque veo que hay mucha juventud y quiero ayudar y ser un obrerito más en este club tan grande. Tú dijiste que habías estudiado el club, sabes que aquí el único objetivo es el ascenso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Estás en condiciones ya de, por ejemplo, debutar el lunes? Sí, sí, gracias a Dios, tuve una buena pretemporada con Caracas, hice cámara hiperbárica, tuvimos un mes bastante intenso, doble turno, gimnasio, e inclusive estuvimos jugando contra Independiente del Valle en Ecuador, es un equipo bastante complicado y bueno, me sentí bastante bien y llego adaptándome al clima, a los compañeros y ya eso es un pasito más. Y la última que te pregunto, me imagino que sabes también que en el fútbol chileno hoy día, así como hay momentos donde llegan muchos colombianos hoy día, el tema de los jugadores venezolanos, ha sido toda una explosión de jugadores venezolanos y que les ha ido bastante bien en el fútbol chileno, me imagino que entusiasmado, motivado y feliz de que tus compatriotas lleguen acá y triunfan de la forma que lo están haciendo, ¿no? Sí, sí, y más que todo también agradecer al país por todos los venezolanos que han emigrado para acá, que los han tratado bien, creo que la calidad del chileno es muy parecida a la del venezolano, de verdad me han tratado muy cariñosamente, son muy amables, atentos y eso es primordial, en llegar a una persona, sentirse como en casa, Caracas, caraqueño. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. A propósito de lo que hablaba recién, me gustaría profundizar en ese sentido, los problemas sociales que se están viviendo en Venezuela, que son conocidos por todos, ¿fueron un gatillante también para venir acá a Chile a jugar a Wanda? Sí y no, sí porque cualquier persona que la esté pasando mal en mi país va a querer un futuro mejor. Y no porque, sinceramente, yo vengo por mí mismo, no por el país, ¿verdad? Como todo jugador, como toda persona, tengo mis metas, mis sueños, estoy cumpliendo una de ellas, mi día a día es un sueño, yo todos los días le agradezco a Dios por jugar este bonito deporte y vivir de ello, y es más que todo eso. Ya a propósito de aquellos, de todos estos problemas que se han vivido en Venezuela, ¿han afectado un poco el día a día del futbolista venezolano? Nosotros acá tenemos entendido que de un tiempo a esta parte los partidos se tienen que jugar en luz de día por los problemas eléctricos y todo lo demás. ¿Se ha visto afectado el diario vivir del jugador? Sí, sí. O sea, nosotros tuvimos que enfrentar en tema logística los viajes, porque si no hay luz en todo el país, no hay aviones. Y el tema de la inseguridad también en bus es impresionante. También la cuestión de higiene, si llegas a un estadio, no hay luz, no tienes cómo bañarte. Y no lo decimos con que generalizamos la luz en sí como un problema global, sino que la integridad de uno, porque si no tienes luz, no tienes agua, no tienes luz, no tienes cómo cancelarla, no tienes las medidas primarias para tú poder jugar fútbol. Si tienes un golpe o una contusión, lo primero que pones es hielo. Entonces, si no la hay, y si no hay gasolina, ¿cómo llevas al jugador, a la clínica? ¿Sabes? Son todas esas cosas en las que uno se enfrenta, pero igualito seguimos trabajando y seguimos teniendo la fe intacta de que algún día vamos a hacerle esas desgracias que están en mi país. Ya además, una consulta de corte futbolista, tú recién dijiste que hiciste un estudio de The Wonder antes de arribar acá. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Qué noción tenías del fútbol chileno? Si pudiste conversar con Reiner antes de tu venida. Tengo entendido que tuviste la oportunidad de ser dirigido por Nicolás Larcamón, que también dirigió acá en nuestro país. ¿Qué te parece el fútbol chileno? ¿Cuán competitivo lo crees que es? ¿Qué pudiste recabar con respecto a la primera vez? Bueno, creo que es un fútbol bastante competitivo, bastante intenso. Creo que van de menos a más. Eso es importante. De verdad me siento muy emocionado porque estoy con grandes jugadores. El ejemplo Matías, Jorge, creo que son grandes jugadores a los que admiro mucho. Y mira, primeramente el club creo que es grande. Eso es importantísimo porque uno se siente un granito en una gran montaña. Y creo que hace sentir a uno fortalecido de que es parte de un gran sueño que es todo el club, que es volver a ascender a la primera. Y ser parte de eso me emociona mucho. Y la última de mi parte, ¿cómo llegas físicamente? Ha sido un tema acá en Wander, los problemas, las lesiones, sobre todo las incorporaciones que han llegado en esta temporada. Estuve tratando de buscar información con respecto a ti. Tú me corriges si es cierto. Creo que en un momento de tu carrera te rompiste el metatarsiano. Saber cómo se solucionó, cómo evolucionó aquello y físicamente cómo estás. No, bien. Creo que gracias a Dios toco madera. Nunca me he desgarrado, ¿verdad? Espero no pase. Trabajo para ello, para siempre mantenerme hidratado y siempre con los preparadores físicos, con el profe Marcelo me puse al día para que sepa mi condición y me siento bastante bien. Creo que la única lesión grave que he tenido es el metatarsiano. Me cuido bastante en alimentación, en todo lo que se trata de mi cuerpo, gracias a Dios. Me siento bien y llego al 100%. Gracias a Dios, lo que tengo que adaptarme es al equipo, al clima un poco, pero me siento bastante bien, gracias a Dios. Sí, bastante. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Bienvenido a Santiago Wander. Lo que más necesitaba Wander era un puntero, un jugador que pudiera jugar por las bandas, llegar al área y abastecer al centro delantero, en este caso Enzo Gutiérrez. Entiendo que tú principalmente juegas por derecha, ¿no? Pero también se necesita un jugador por izquierda. También creo que te puede acomodar por ese sector. Cuéntanos un poco cómo sería esa función de Néstor Canelón jugando por las bandas. Bueno, creo que el que juega por derecha puede jugar por izquierda. Lo único que tiene que tener claro es cómo perfilarse. Y si tiene una pierna izquierda, bastante hábil para poder poner los pases cómodamente, ¿no? Creo que me siento bien haciéndolo. Creo que me traen por algo, me traen con esa misión y estoy de verdad bastante contento y emocionado por hacerla. ¿Y has podido conversar con tus compañeros en ataque? Que son muchos, ¿ah? Hay varios centros delanteros sobre todo. Sí, sí, con todos, con eso, con todos los delanteros. De verdad que son un cuerpo humano increíble. O sea, se ve tan fácil pero es complicado, ¿no? Pero lo bonito es que estamos emocionados por llegar al cometido, que es llegar a las 15 fechas con las mayores victorias posibles y poder subir a primera. Y que yo sea un aporte por las bandas, llegar a los goles por mi pie. De verdad es un honor. Y esta pregunta cae de cajón, pero ¿qué le diría Néstor Canelón a la gente que seguramente está muy expectante con su rendimiento? Dicen, oye, un venezolano, ya tuvimos a Reiner, esperamos que rinda lo mismo. ¿Qué le podría decir tú a ellos que son muy exigentes? Sí, sí, me lo han dicho en mi red social. Y primeramente quiero agradecer el recibimiento, ¿verdad? Que sepan que esto es un trabajo arduo, ¿verdad? Que al jugador, aparte de tenerle paciencia, hay que apoyarlo. Y acepto mucho y aprecio mucho el apoyo que me han tenido y espero no defraudarlo con el favor de ellos. ¿Esto resulta que eres solo o familia? Vengo solo, vengo solo. Mi futura esposa está en Caracas, espero traerla pronto, pero más importante es mi día a día aquí en el fútbol.